Las dificultades que no solo las de nosotros, las mías, la de mi esposa para conseguir los medicamentos, sino que no era yo solo, y que era un problema grave de Venezuela, porque no se encontraban reactivos en el periodo universitario, para eso hice eso, y bueno, no creo que haya mucho más que decir que lo que ya se sabe, yo veo estos sobremojados, bueno, porque yo creo que todo el instinto te dice que quieres vivir, y en el caso mío, bueno, es una batalla por la vida, y la ganamos, queda lo que nos dijo el doctor una vez, que era el síndrome del soldado, que estupiste a la guerra, y pasaste peligro, peligro importante, y con el riesgo de no sobrevivir, supuestamente yo no soy popular, sino elitesco, digo yo, bueno, tan elitesco como por esta calle, como manantial de corazón, como locos de amor, pero eso es la, pero eso es... ¿Qué respuesta le dieron? No, que estaban ocupados, que estaban ocupados toda la fecha, que no había fecha para mí, y además que yo no era, o sea, que no había fecha, y que además no era apropiado yo para el Terce Terreno actual.